Yo me preocupo y me ocupo, reviró el presidente Andrés Manuel López Obrador después que la calificadora estándar. Cambió la perspectiva de estable a negativa de Petróleos Mexicanos, Comisión Federal de Electricidad y otras empresas, como América Móvil, FEMSA y Liverpool, durante la conferencia mañanera, acusó que está pagando los platos rotos de la administración del expresidente Enrique Peña Nieto, periodo en el que Pemex y CFS se convirtieron en las empresas más saqueadas del mundo. No teníamos nada que ver con el gobierno, pero nos toca pagar los platos rotos. Fue una política económica ineficiente. El neoliberalismo es sinónimo de corrupción de robo y tanto Pemex como la Comisión Federal de Electricidad fueron las empresas más saqueadas. No solo de México, del mundo. Lo único que puedo reprochar de manera fraterna. Sin embargo, dijo que, no es. Un asunto grave, los resultados de ese. Un asunto grave. Ya está resuelto. Ya puedo decir que no se tolera la corrupción en la Comisión Federal de Electricidad y Pemex como era antes. Poco a poco se va a ir entendiendo que Pemex y la CFE son. Empresas verdaderamente productivas y van a resurgir. Insistió en que las calificadores internacionales son parciales y se han dejado llevar por favoritismos. En tanto que los resultados corresponden a la administración anterior y en los últimos sesenios, valoraban con M.B. Y excelencia las políticas económicas. Todo era M.B. en esos tiempos. Pero bueno, respetamos sus decisiones y les podemos decir con Absoluta seguridad de que vamos a rescatar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad, expresó.